O sea, el nivel 80, güey, ¿qué tal si se acaba en el 100? ¿Tarajor? Pero es que empate y lo dejé así. Pues pongámoslo a prueba. Ay, pero es que ese pinche GDardio ya se puso a jugar el Bloxfruid, güey, y al chile a mí no me gusta ese modo. Me castra, güey, pinche modo. Pudo pinche farmeo, es ese modo, güey. Sí, corona, si no te vas a poder, güey. No sé, descarguen el pinche Monopoly, güey. Pona mamá, sí. Sí, pero ¿cómo lo vas a pagar? Son 100 pesos, Johnny, también no seas puto codo. Ah, mamá. Atentamente, atentamente, el güey que se compró el pinche Hogwarts, güey. Ah, pues no mames, güey, al menos el Hogwarts, lo juego casi ideal. Escúchate, 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 escúchate. No, me cargó la riata, güey. Escúchate, güey. Me quedé atorado en un cofre, güey. No mames, soy una riata, Elias. Está bien, güey, está bien, no lo compres. ¿Sobreviviste? No lo compres. Sí, güey. ¿Dónde chingás? ¿Dónde putas estás, güey? Aquí, güey, mira. Ese güey. Estuve detrás de la puerta, güey, y puse el cofre aquí, güey. No mames. Algo bien, perro. Vámonos. Pa, 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 pa. Esos son los cofres que te digo. Ah. Me volvió un chingo de oro. Pues sí, a ver, ¿qué quieres, Santi? Yo al chile tengo ganas de jugar Sea of Thieves, güey, pero... Qué chingados, qué chingados. A ver, pero... ¿Madre? Qué puta madre. Es que yo quiero jugar Sea of Thieves, güey. Así de huevito. Es que yo también quiero jugar Sea of Thieves, güey. Qué chingados, me está matando, güey. ¿Qué chingados, me está matando, güey? ¿Qué chingados, me está matando, güey? ¿Qué chingados, me está matando? Pero es que, a ver, ¿cómo lo hacemos, güey? ¿Cómo lo hacemos, güey? Vamos a jugar Sea of Thieves, güey. ¿Pero cómo, güey? O sea, qué chingados nos turnamos, güey. ¿Qué pedo? No, güey. Uno se va a joder, güey. Uno se jode y ya, ni pedo. A huevo, güey. Pero va... Y va a ser el Johnny, güey, porque no lo tiene. Ni pedo. Ya que se nos sale, güey. Hay que hacerlo, hay que hacerlo justo, güey. Hay que hacerlo justo. ¿Usted quiere descargarnos la pinche ruleta, güey? Ya comió, Santi. Ya comió. A ver, instáratela, tú. Aunque, aunque si te digo, si te digo, güey. También sería injusto, güey. Que le tocara a Hera no jugar, güey. Que si tiene el fuego, güey. Se me trabo el puto juego. ¿Qué chingados es eso? No sé. ¿Qué chingados es eso, cabrón? No sé. ¿Qué chingados es eso? No, no, ya no quiero jugar a esa madre, güey. Correle, correle a la verga. Ya no quiero jugar, güey. Ya no quiero jugar a esta pendejada. Vete mucho a la verga, güey. Ya me estoy descargando la pinche aplicación, güey. ¿Dónde está? Ahí viene, ahí viene. ¡Ahí viene! ¡Vete, joder! No, no, vete a la verga de mí, güey. Correta de nombres. Verga de mí, pendejo. Correta de nombres. Listo, ¿qué pedo? Oh, no, mames. ¿Cómo no se es, mamá? Oh, no, no. No, mames, vete a la verga, güey. No, no, ¿qué es pedo con este modo, güey? Yo pensé que nada más era atravesar puertas a lo idiota. No seas, cabrón. No, 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 no. No entiendes mucho. Un, cuatro, cinco. Santiago. ¡Qué chingado! ¡Ahí viene, corra! ¡Ahí viene, corra! ¡Ahí viene! ¿Qué onda? De diez. ¿Dónde está con la poneta? Conmigo, güey. Está conmigo el hijo de su puta madre. A ver, güey. Ah, ya sé que te... Uy, qué malo. ¿Qué tenemos que hacer? No, no es cierto. No tengo ni pinche idea, güey. Hay un papel, güey. Pero no lo entiendo. Al chile soy muy estúpido. Este nivel no me había tocado, güey. ¡Ah, hay libros, güey! ¡Ve los libros, güey! ¡Cero nueve! Tengo una que dice cero nueve. ¡Ay, a mí, a mí, a mí! ¡Es el primero, güey! No es serio, es un puto círculo. ¿A quién le tocó, Santi? ¡A mí, güey! ¡Ni pena! ¿No qué? ¿Vamos a jugar sin ti, güey? Si nada más tú tienes el Sea of Thieves, güey. ¡No, padre! ¿Cómo, güey? No, pues tú tienes el Sea of Thieves, ¿no? El Johnny no lo tiene, güey. Ya van, la verdad. Es que fue por mi cena. ¡Ni modo! A ver, mira, mira, güey. A ver, objetivamente hablando, güey. ¿Tú a quién opinas que le tendría que tocar, güey? ¿Quién? ¿Yo? Ajá. Es como que... Objetivamente hablando, güey. A mí, güey, ya para que me vaya a mi cuarto a dormir. O sea, ¿no quieres jugar, güey? No, sí, güey. Oye, objetivamente al Johnny, güey. Porque ni lo tiene instalado. Ajá, ok. A ver. ¡Hechos! No, no. ¡Hechos, güey! ¡Hechos! Ahora. Ahora, güey. Ahora. El templo, digo, rumba 2. ¡Puta madre! Pues X3, güey. ¡Chinga su madre! Ahora, mira, hagamos una cosa, güey. Hagamos una cosa. Ya sé qué vamos a hacer, güey. Tú y yo termino. Vamos, vamos a crear la ruleta, güey. A ver si sí jugamos C-O-Tips o sí jugamos Roblox, güey. ¿Va? Sí, 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 sí dice que hay que jugar Roblox, yo también juego. ¿Va? ¡Aaah! ¡Me tío a la chingada! Vamos a jugar C-O-Tips. ¿Te mató Kuruna? El mundo culero me abrió un closet, güey. Pero hay que hacer eso, güey. Hay que hacer eso, hay que hacer eso. A ver. Va, güey. Pero, va, primero pon... C-O-Tips y Roblox. Pon Roblox y pon Grounded. No, pon Grounded también. Ah, va, 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 va. Me late, me late, me late. Me late, me late. Grounded y así eso, el Minecraft. Va, 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 va. Pon esas cuatro, güey, padre. Roblox. Que no sea un 25%. C-O-Tips. Toma de lias, confío en ti, papi. Oh, Grounded. Confío en ti, papi, Rin. Mira, ya nada más te faltan dos libros, güey. No, así que sí lo tienes bien jodida. Grounded. Chile, no te quiero decir ni madre. Tú sí lo tienes bien jodidísimo. Ya estoy bien. Va. Viene por mí. Pero no camines, güey. ¡Gatea! Pero... Pero qué haces, güey. ¡Gatea, cabrón! No, ma, pues, güey. Cabrón. ¿Qué tocó, güey? No, ma. Grounded. Vamos a jugar. Va, güey. Vamos a jugar. Güey. Ahorita que le dirías, valga verga. Pero, a ver, o sea, ¿quién se chinga, güey? ¿Quién se chinga? Pues va a girar la ruleta, pa. Venga, su madre. A ver, pero este es algo en lo que todos están de acuerdo, güey. A ver, vamos a ver. Elías, ¿quieres jugar Grounded, güey? Lo acabas de instalar, no seas mamón. Yo solo quiero jugar con ustedes, güey. Pues va, ese güey dice que sí. Yo también digo que sí. Y tú dices que sí, ¿no, Santi? Y Gerard, güey. A ver, Gerard. ¿Qué tienes que decir? Agarra el libro, pendejo. Lo que sea. Pues voto. Ya, bolichas. ¿Y tú, Johnny? ¿Qué opinas al respecto, güey? ¿De qué, güey? ¿Qué opinas al respecto, Johnny? ¿Del Grounded? ¿Qué es Wargrounded? No tengo pedos. Pa' huevo. Es un anime, es un anime el pedo, mi Santi. Es un anime, güey. Ahora sí gira la ruleta, güey. No mames. A ver, ¿a quién chingado le toca no jugar, güey? Chinga a su madre. Si me toca a mí ni pedo, güey. Al chile. Me persino y me pongo a ver YouTube. Pero tú estás haciendo string, güey. Ay, no mames. Por eso no mames. Yo opino a los que están haciendo string, güey. No, no les cuente. A ver, a mí, güey. Ay, no sé. No, 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 no. No. Ni pedo, güey. ¿Ya? Era la ruleta, güey. Chingada, madre. Era la ruleta, güey. Ay, si mejor jugamos a Mongos. Es que, güey. Sí me siento bien culero de dejar a un güey fuera. No mames. Es que chingados es esto, güey. No mames. Los juegos del hambre, no seas cabrón. No, güey. Pues era mi decisión, güey. Ni pedo. Ni pedo. A seguir cuando te radia. Pinche maldito, cara. No mames. Este güey sufriendo bien por dentro, ¿no? ¿Qué va a seguir cuando se acaba de ir, no? Ni pedo, güey. Ni pedo. Voy a acabar esta transmisión, güey. Ya. No, 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 no.